Con un acto simbólico, las mujeres de Barranca Bermeja hicieron un homenaje en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo para rechazar la desaparición de mujeres y los actos violentos que atenta contra la comunidad. En el marco de la protesta del movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja, quiere dejarle claro al Estado y al Gobierno que vamos a estar encendidas, que vamos a estar activas para defender a todas las mujeres del Magdalena Medio. Este es un acto, como pueden ver, con todas las compañeras hoy asesinadas, a quienes le hace falta su familia, a quienes sus hijos se extrañan y principalmente el caso de la compañera Lorena González, quien hoy cumple 29 días sin aparecer y su familia la pide a gritos. Las líderes hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen los casos de desaparición que se han registrado últimamente en el puerto petrolero. Hoy estamos aquí y salimos a las calles para decirle al Gobierno, tanto nacional como local, que las mujeres estamos hoy en pro de lucha, que estamos exigiendo que aparezcan todas las mujeres que han sido desaparecidas, pero también que se haga justicia por las que hoy ya no están aquí en este mundo. Luego del acto simbólico, tanto el movimiento de Mujeres como los jóvenes se unieron a la movilización convocada por el Comité Nacional de Paro.